Soy abogado, toda la vida he trabajado en eso, y bueno, hay algunos aspectos que son llamativos en este supuesto contrato desde el punto de vista jurídico, y desde el punto de vista del negocio, porque en definitiva un contrato es un negocio, y cuando el negocio no cierra, el contrato termina siendo un bicho extraño, que es lo que es esto, que en realidad el contrato no tiene nada, porque lo esencial de un contrato es que una parte se obliga a una cosa para que la otra se obligue a otra, es decir, un acuerdo en el cual una parte se obliga a ciertas cosas, y la otra después ve qué hace, no es un contrato, no es un verdadero contrato. En el momento de derecho hay una expresión, no puedo usar una expresión rara, pero que permite entenderlo, hay una cosa que se llama condición potestativa, ¿qué quiere decir que es un contrato en el cual una de las partes se reserva el derecho de que el contrato siga de date o no a su libre capricho o voluntad? Eso, lo decía Jojai recién, es lo que pasa en este negocio. Uruguay se obliga a invertir casi 2.000 millones de dólares para hacer toda una infraestructura que está pensada y va a ser controlada, es decir, dirigida y controlada por un PM, se obliga a hacer todo eso para que después su PM decida si va a instalar la planta o no. Eso es lo que se llama una típica condición potestativa, que en nuestro sistema, en nuestro derecho es nula. Si un contrato en el lugar de las partes se obliga y la otra se obliga si quiere y si no, no, es nulo. De manera que todas esas 90 y pico de páginas que se redactaron estrictamente, jurídicamente son nulas porque le impone a Uruguay una cantidad de obligaciones y como contrapartida no le impone ninguna a UPR. Esto yo lo venía pensando por ejemplo, es como si una persona, yo tuviera una casa y una persona me dice, mirá, te alquilo la casa y voy a poner ahí un criadero de pollo. Bueno, está bien, te pido tanto. Bueno, sí, pero tenés que primero, ahí donde está la cocina tenés que ponerme un pozo para sacarle las plumas y en el baño lo tenés que cambiar porque necesito que sea otra manera y los techos, hacerlos de otra manera, con tal inclinación y cambiar el material porque, y además pintar a todo rosado porque la marca mía es rosada, se usa el color rosado. Bueno, entonces, yo le digo, bueno, estoy dispuesto a hacer todo eso porque me va a costar un montón de plata, estoy dispuesto a hacer todo eso. ¿Cuándo empezamos? Ah, no. Hacé todas esas reformas, acomodar la casa, los baños, la cocina, cambiar la cañería y después, si me gusta, yo me quedo con la casa, te la alquilo. Si no, no. ¿Qué haría cualquier persona razonable? Se acordaría de la madre, de la abuela, de que le quería alquilar la casa y lo mandaría a rodar para ser delicado, ¿no? Bueno, ese es el negocio tal como está planteado. En nuestro sistema jurídico ese tipo de negocio está prohibido. Es decir, cuando digo está prohibido quiere decir que el Código Civil dice que son nulos los contratos. Entonces, cualquier obligación que una persona suba, cuando la otra parte no se obliga a nada, es nula y puede ser incumplida. Llama la atención que el Poder Ejecutivo haga un negocio de esa naturaleza. Pero así es. Entonces uno se puede preguntar, ¿qué significa esto? Y nosotros hemos oído hablar, lo Jairo puso bien, todos los problemas que esto implicaría si el negocio final se hiciera. Bueno, si UPM resolviera hacer la planta habría problemas ambientales, habría problemas económicos, las ganancias para Uruguay serían muy pocas. Pero hay que analizar otros escenarios. Un escenario es, UPM no hace la planta porque, por ejemplo, decide que es más negocio ni instalarse a otro lado. Entonces, toda esa infraestructura, todo ese gasto que hizo Uruguay sería inútil porque el ferrocarril está pensado. De hecho, vamos a pagar hasta los técnicos que van a decir cómo se tiene que hacer el ferrocarril para que le sirva a UPM. Hasta eso está establecido en el contrato. Entonces, un escenario, bueno, UPM después dice, no, mire, no me convenció o me sustituyó una oferta mejor en Brasil o en Argentina y no lo vamos a hacer acá. Esto de que los árboles estén plantados o no estén plantados, desde el punto de vista de los negocios, es relativo, porque una empresa de ese tipo puede decidir esperar y no hacerlo ahora y hacerlo dentro de unos años. Una vez le voy a decir a un conocido asesor de empresas a muy alto nivel, ya fallecido, que decía que teniendo plata y tiempo, cualquier empresa podía pasarse por arriba de cualquier gobierno. Le decía, bueno, porque uno va y habla con el funcionario que le corresponde, el funcionario le dice no, entonces habla por arriba de él y después habla, y si le siguen diciendo que no habla con el ministro y si no habla con el presidente, si el negocio es suficientemente grande, bueno, incluso si el presidente se pone rebelde, puede ir a algún organismo internacional a tratar de presionar. Pero en el peor de los casos, decía, si todo eso fracasara, teniendo plata y tiempo no es problema, porque se espera y eso dijo, dijo, en promedio un funcionario público, sea el que sea, en promedio dura un funcionario de confianza, de jerarquía. No me acuerdo cuántos hijos, cuatro años o tres años y tantos meses, promedialmente en el cargo. De manera que si yo puedo esperar cinco años para hacer un negocio, me voy a encontrar otra gente en esos cargos y puedo replantear el negocio en otros términos. Digo, esto hay que pensarlo porque nosotros tenemos la plata del bolsillo, pensamos en términos de la inmediatez, de que bueno, necesitamos el dinero para vivir, para pagar el alquiler, para pagar las cuentas, pero las grandes empresas no piensan así. Este negocio, este negocio de la forestación, fue pensado hace 30 años, en el año 87, cuando se empezaron, se empezó a financiar la plantación, se aprobó la ley de forestación y se empezó a plantar árboles. Yo recuerdo que en aquel momento, cuando me enteré de que salía la ley, no entendí absolutamente nada. De golpe, se votaba una ley que promovía la forestación en todo el país. Después apareció el Banco Mundial financiando la plantación de árboles, dando dinero para plantar árboles. En aquel momento, nadie habló de celuloso. Misteriosamente, de golpe, había que forestar, había que cambiar los índices coneales de los territorios, de los campos, porque había que forestar, y venía plata para forestar. Recién entendí la jugada, nos pasó todo, 20 años después, cuando los árboles estaban crecidos y nadie entendí para qué plantamos toda esta madera. Entonces algunos decían, tenemos que hacer chips y vender madera en chips, o tenemos que hacer muebles de calidad. Uno oí esos razonamientos. Y de repente, así como si fuera Superman, aterrizan la fábrica de celulosa, las plantas de celulosa en el uruguay. Entonces hoy uno saca cuenta. Este es un negocio que fue pensado a muy largo plazo, desde afuera del país. Yo hablé con muchos legisladores en aquel momento y les pregunté, ¿por qué es esto? No sabían. Bueno, no, es fin, es un negocio importante, el Banco Mundial lo respalda y bla. O sea, no sabían para qué se plantaban los árboles. Nuestros legisladores del año 87. Supongo que el presidente tal vez lo sabría, por algún otro nivel lo sabrían. Pero el legislador promedio, el que votó, levantó la mano, pero el otro no sabía que estaba votando. Entonces, estos negocios no hay que mirarlos como cosas de corto plazo. No sería nada, si hubiese cualquier tipo de cosa que no le gustara, la UPM perfectamente, puedo decir, bueno, no hacemos este negocio. Y no quiere decir, pierdo los árboles, pierdo lo que... No, quiere decir, voy a esperar. Porque después voy a tener más ganancias. Estas empresas pueden hacer perfectamente ese tipo de cosas. Pero hay que tener presente eso. que las promesas que se hacen no necesariamente son seguras. Este negocio, cuando a mí me lo dicen, no, no, pero ¿y cómo van a dejar de hacer este negocio si tienen los árboles plantados? Y decime, ¿no te das cuenta que los plantaron hace 30 años y esperaron hasta ahora tan tranquilos? No, son otros los tiempos. Otra es la cabeza con la que se piensan estas cosas. Pero hay un tercer escenario que a mí me parece el más probable. Esto que ellos llaman contrato y que no es un contrato, va a tener una segunda instancia. Este propio acuerdo habla de un contrato definitivo que se va a hacer después. ¿En qué condiciones? ¿Cómo van? Ahora que estamos en época mundial, ¿cómo van a estar alineados los cuadros? Hoy, en esta negociación, se supone que Uruguay y UPM, hasta cierto punto, están en igualdad de condiciones. En el sentido de que Uruguay podría decir, bueno, no se hace el negocio y UPM podría decir, bueno, no se hace el negocio. Pero dentro de dos años, ¿en qué situación va a estar Uruguay? Uruguay va a haber invertido 2.000 millones de dólares. Va a haber hecho un ferrocarril central que solo sirve, en los términos que va a estar pensado, solo sirve para UPM. Va a haber adaptado el puerto para eso. Va a haber hecho las carreteras, tal como se lo exige UPM. Va a tener allá en la rama de Montevideo, un viaducto que sale otra fortuna. Es decir, va a haber expropiado terrenos por todos lados. Va a haber rescindido contratos con concesionarios. Esto ya está pasando. Varios organismos públicos están teniendo que rescindir y eso cuesta plata y no está contabilizado en los 2.000 millones de dólares. Porque el galpón tal, en un predio concedido en el puerto o dado por el Ministerio de Transporte a tal empresa, bueno, eso se va a necesitar para UPM. Entonces hay que revocar el contrato, rescindirlo, eso cuesta plata, y asignarlo en otro lugar. Eso ya está pasando. Si ya Uruguay se está empeñando en este asunto, está gastando plata en esto. Entonces, ¿qué es lo que realmente es probable que pase? Y esto cualquiera que haga un negocio de negocio sabe que cuando hay una instancia de negociación, el que está más dependiente del negocio, el que ya invirtió plata en el negocio, es débil, es muy débil. Bueno, acá va a haber una nueva etapa de negociación que es antes de que UPM dé la decisión final de invertir. Pero esa nueva etapa se va a plantear cuando Uruguay esté metido en 2.000 millones de dólares y se haya empeñado en resolverle todos los problemas que UPM le plantea. En ese momento van a ir al contrato definitivo. Y ahí es cuando es facilísimo para cualquier empresa decir bueno, miren, está bien, pero el precio que acordamos es muy alto. O esta ruta que hicieron no nos conforma, tienen que hacerla de esta otra manera. O el puerto tiene que operar de otra manera. O el ferrocarril, no sé qué. Es decir, va a haber una nueva instancia de negociación en la cual Uruguay va a estar absolutamente con las manos atadas. Absolutamente débil. O sea que esto que estamos criticando probablemente sea nada al lado de lo que vaya a pasar cuando realmente se fije en las condiciones de fin de vida. Entonces, yo digo esto, ¿no? Es decir, los gobernantes que hacen, que en definitiva nos están representando a nosotros, nos están llevando a un encerrónato, a una situación en la que el país ni siquiera va a estar seguro de obtener los beneficios que se le dijo que iba a obtener. ¿Por qué? Porque nos estamos entregando de pies y manos a una negociación que va a tener lugar dentro de cerca de dos años en el cual UPM va a ser muy fuerte porque nos va a tener ya agarrados con nuestra inversión y ellos todavía no van a haber puesto un peso en este negocio. O sea que tienen la total tranquilidad de dilatarlo o negarse a hacerlo. Y entonces Uruguay va a tener que salir a ofrecer más cosas. Si ya ofreció muchísimo, va a tener que ofrecer más cosas para que esos dos mil millones de dólares no sean captados inútilmente. Porque se imaginan tener el ferrocarril central con las vías, con los cosos y las carreteras hechas y que después le digan no, no lo vamos a usar. ¿No? Ojo, esto no es un sueño. Ahí está la reglasificadora, ¿no? Se gastó una fortuna, empezaron a contratar una empresa extranjera, empezaron a hacer los muertos. Después quedó todo tirado por la mitad. No se hizo nada, no sirve para nada. Trata gastada, malgastada y tirada. O sea que no es la primera vez que nos pasa ese tipo de cosas. Me parece que eso es muy preocupante. Esto es lo que tiene que ver con el negocio. Pero hoy yo voy a decir una cosa que la dignidad tiene un precio, ¿no? Tiene un cierto valor. Y yo digo la verdad, cuando uno empieza a mirar ese acuerdo que hicieron con el PM, no se sabe por dónde empezar a decir cuántas cosas están mal, cuántas cosas no se podrían hacer en un grupo, en un sistema republicano, en un sistema donde la constitución tenga algún valor, donde los derechos de los demás tengan algún valor. Hay cosas que son hasta indignantes, ¿no? Por ejemplo, van a hacer ese carrocarrín que va a costar cerca de mil millones de dólares, pero resulta que el privilegio para usarlo lo tiene un PM. Un PM puede decir, es decir, quién puede embarcar y quién no, porque en definitiva no se puede usar la vía en los horarios o en los momentos en que un PM tenga trenes circulando. Y piensan usar seis por día. O sea que, ¿quién va a poder usar además de un PM esa vía? ¿Y qué va a pasar con esa vía si el PM no lo utiliza? Es un desplopósito. Bueno, pero, fuera de eso, hay una cosa que me parece que nos rompe los ojos. En nuestro sistema, en nuestro derecho administrativo, hay una cosa que se llama principio de especialidad. ¿Qué quiere decir esto? Que, para los organismos públicos, la regla es totalmente contraria a la que funciona para los particulares. Los particulares, en principio, podemos hacer cualquier cosa que no esté prohibida. El principio es que podemos hacer todo lo que queramos, salvo que una ley lo prohíban. Para el Estado, para cualquier organismo público, es todo lo contrario. ¿Cómo es la regla? La regla es, el organismo público sólo puede hacer aquello para lo que está habilitado por la Constitución o por la ley. ¿Por qué es esto? Bueno, para garantizar la libertad. Porque si el Estado puede empezar a hacer cualquier cosa, se puede meter en cualquier cosa, decidir cualquier cosa, bueno, ni nuestra libertad, ni nuestra seguridad, ni nuestros bienes estar a salvo. Entonces, bueno, con ese salvo criterio se le dice, bueno, si usted es el Ministerio de Ganadería, sólo puede hacer aquello que le corresponde al Ministerio de Ganadería. Si usted es la Administración de la Enseñanza, sólo puede actuar en el área de la enseñanza, y sólo puede hacer aquello que las leyes le permiten hacer. Ustedes recordarán cuando hubo toda una discusión sobre si usted podía hacer el famoso escenario deportivo este donde estaba el cilindro. El antel de arena. El antel de arena. Que para mí, tengo un sentimiento muy ambivo, porque yo me crié, la mayor parte de mi infancia pasó y de mi juventud, pasó a dos cuadras del cilindro. Y verlo caer... Bueno, pero eso es un tema que a uno lo toca, ¿no? Bueno, pero en definitiva, ¿qué se le cuestionaba a usted? Bueno, a Antel, perdón, a Antel, se le cuestionaba. Esto no está entre los cometidos de Antel. Hacer un escenario deportivo no está entre los cometidos de Antel. Y si mañana el Ministerio de Industria decide hacer, no sé, una cadena de cabarets, bueno, no, no está dentro de los cometidos, no lo puede hacer. La idea es, ¿por qué es necesario que cada organismo del Estado se mantenga en lo que la ley y la Constitución la marca? Bueno, porque donde se escapan de ahí, después los resultados son imprevisibles. Pueden llevarse por delante los derechos de todo el mundo. Y usar el dinero de todo el mundo para cosas indebidas. Entonces se le dice, bueno, ustedes solo... Los organismos públicos solo pueden hacer aquello que la ley les permite. Y eso vale también para el Poder Ejecutivo y para la Presidencia de la República. Tienen cometidos muy claros que pueden cumplir y cometidos que no pueden cumplir. Bueno, este acuerdo, este acuerdo hecho con UPM, que fue firmado en origen por la SEC, el secretario de la Presidencia, el pro-secretario de la Presidencia y el presidente de la UPP, se sale absolutamente de los cometidos del Poder Ejecutivo. Invade las áreas de otra cantidad de organismos públicos. Compromete cosas que no puede comprometer. Y le voy a hacer como una pequeña reseña de qué cosas invaden. Para empezar, al Poder Legislativo. Ustedes saben que nosotros estamos en un régimen de división de poderes, ¿no? Es decir, hay cosas que le competen al Poder Ejecutivo, hay cosas que le corresponden al Poder Legislativo y cosas que le corresponden al Poder Judicial. Bien. En este caso, el Poder Ejecutivo toma una serie de decisiones para empezar. Es decir, no hay ninguna norma que le habilite al Poder Ejecutivo a establecer contratos de esa magnitud con empresas extranjeras. Ni con nadie. No puede hacer contratos de ese tipo ni tratados solo sin la aprobación del Poder Legislativo y mucho menos puede hacer negocios, contratos particulares sin la aprobación de nadie más. O sea, no se consulta al Poder Legislativo, no se... Lo hace que el Poder Ejecutivo por sí y ante sí. O sea, para el que no está habilitado ninguna ley, ninguna norma, ni constitucional ni ilegal lo habilita a hacer eso. Yo le voy a leer, solo para que tengan claro, este... Dice... El artículo 85 de la Constitución dice A la Asamblea General, o sea, al Poder Legislativo, le compete, bien, entre muchas cosas, le compete, según el numeral séptimo, decretar la guerra y aprobar o reprobar por mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara, los tratados de paz, alianza, comercio y las convenciones o contratos de cualquier naturaleza que se establezcan con otras potencias extranjeras. Es decir, y esto aparece en diez mil lugares de nuestra Constitución, que cada vez que se trata de establecer acuerdos que comprometen al país frente al extranjero, cualquier tratado adquiere que el Poder Legislativo lo prohíbe, que lo vote. Esto se hizo sin ninguna consulta a nadie. Es decir, el Poder Ejecutivo está actuando por su cuenta, estableciendo acuerdos que a ojos vistas vemos que son perjudiciales y se hacen igual. Claro, cabe preguntarse también qué pasa con el Poder Legislativo, ¿no? Es decir, el Poder Legislativo tiene facultades para investigar, para citar a los ministros involucrados, incluso para enjuiciar a los ministros si fuera necesario. Y acá hay una facilidad absoluta. Nadie, nadie le dice al Poder Ejecutivo, mire, usted está totalmente fuera de su raya, se pasó totalmente. Nadie lo dice. Solo para ilustrarlo más, específicamente, en el artículo 168 de la Constitución, cuando dicen lo que sí puede hacer el Poder Ejecutivo, dice, al Presidente de la República, actuando con el ministro o ministros respectivos o con el Consejo de Ministros corresponde concluir y suscribir tratados, necesitando para ratificarlos la aprobación del Poder Legislativo. Todo es que siempre, cada vez que el Poder Ejecutivo quiere hacer un negocio con el extranjero, requiere la autorización. Un acuerdo, un tratado con el extranjero requiere la autorización del Poder Legislativo. ¿Quién lleva a pensar que este negocio se puede hacer sin ninguna consulta a ningún otro organismo? Bueno, es una absoluta decisión de pasar por arriba a normas constitucionales muy claras, y que no están hechas por casualidad, están hechas justamente para evitar abuso, para evitar que un gobernante, por la razón que sea, embarque al país en un compromiso que le hace daño, que no le conviene. Justamente para prevenir este tipo de cosas es que se exige que, por lo menos, el Poder Legislativo discute y tenga que aprobar esto. Le dirán, bueno, pero el Gobierno tiene mayoría parlamentaria. Bueno, sí, pero no es lo mismo que se haga todo decayado y un día nos enteremos al desayuno que esto ya está aprobado, y otra cosa es que se discute en el Parlamento, que cada legislador tenga que rendir puestas, que la prensa le pueda preguntar, que eso lleve tiempo, que la gente tenga tiempo de enterarse. Acá apareció todo firmado sin ninguna instancia de nada, nos desayunamos de un día para el otro. Bueno, pero no solamente avasalla, esto le pasa por arriba al Poder Legislativo, local ya es grave. Además, no solo para firmar el tratado, sino que además le vuelve a pasar por arriba al Poder Legislativo porque en un artículo del Acuerdo este, en el artículo de la Clause de la 44, dice que los acuerdos laborales en materia de derecho laboral que UPM haga con el Gobierno, con intervención de las Cámaras Empresariales y del PITCNT, pero en definitiva son acuerdos con una empresa particular en concreto, el Estado se obliga, el Gobierno uruguayo se obliga a convertirlo en ley, con efecto general. Esto significa, ni más ni menos, que UPM en materia laboral va a legislar. Es decir, no se va a poder modificar otras cláusulas, además le aseguran que no va a haber cambio legislativo que lo perjudiquen. Es decir, es atar al país de pies y manos, en materia laboral y en cualquier otra materia. No puede cambiarse el régimen de impuestos, no puede cambiarse el régimen de prohibiciones, no pueden cambiarse las normas regulares, más que para beneficiar a UPM. O sea, necesita que UPM le dé el acuerdo, el visto bueno, para que el Estado pueda legislar en cosas que afecten a UPM. Y como UPM va a invadir más de la mitad del país, porque va por la vía, por el puerto, por el viaducto, por los troncos, prácticamente más de medio país tapizado por los intereses de UPM. Bueno, prácticamente el gobierno no va a poder legislar, el Estado uruguayo no va a poder legislar en realidad normal sin pedir a pedirle permiso UPM. Esto es gravísimo. Es decir, no es sólo que cuando hacen el negocio le pasan por arriba al Parlamento. Es que después dejan atado al Parlamento de pies y mal. Claro, me dirán, el Parlamento no está obligado a acatar eso. No, bárbaro, pero vamos a terminar en un juicio en un organismo multinacional, es un juicio del Banco Mundial, que, oh casualidad, es el mismo que puso la plata para que se plantaran los árboles. Si no nos damos cuenta que acá hay una cadena de condiciones que nos dejan, nos matan, sencillamente como, nos matan desde el punto de vista económico, nos matan desde el punto de vista legislativo, nos matan desde el punto de vista de ser una sociedad que sea autogobierno. Soberán. Soberán. Nos destruye desde el punto de vista de la soberanía. Porque ¿dónde se vio que para que un país vote leyes, cambie las normas laborales o cree impuestos tiene que consultar una empresa particular? Es absurdo. Esto parece los cuentos de la América del siglo XVIII, ¿no? Esos de Centroamérica, las repúblicas bananeras, ¿no? Donde venía la United Fruit y les ponía el presidente, les redactaba la constitución y una empresa frutera era prácticamente la república. Bueno, nosotros que no éramos eso nos estamos convirtiendo en prácticamente, solo que somos una república celulógica, no frutera, pero república celulógica. Si puede atar al Parlamento para lo que vaya a ser y condicionar al país a la voluntad de UPM, además le pasa por arriba, ya que estamos, le pasa por arriba a AFE, porque todas las obligaciones con respecto a Ferro Carreras establece el Prosecretario de la Presidencia y no al Directorio de AFE. Le pasa por arriba a los gobiernos departamentales, porque si bien pone que respetando las autonomías departamentales, pero dice que el departamento de Urano va a cambiar la caracterización de los padrones tal, tal, tal y tal. Claro, sí. Es decir, el gobierno departamental después puede no acatarlo. Sí, fantástico. Terminamos en un juicio ante el Banco Mundial, entonces qué intendente le va a poder decir, o qué Junta Departamental le va a poder decir al gobierno, no, miren, no nos importa que Uruguay vaya a juicio y nos cobren millonadas porque la autonomía departamental, no, le van a pasar por arriba al Poder Legislativo, le van a pasar por arriba a los gobiernos departamentales, por supuesto que cuesta pasarle por arriba a AFE, y la frutilla, la frutilla de la torta es que también le pasa por arriba a los organismos de la enseñanza, es decir, a los consejos de enseñanza, porque los planes de estudio técnico-profesional, los programas de enseñanza técnico-profesional, tienen que ser sometidos de cuatro departamentos, tienen que ser sometidos a la decisión, es decir, porque Montevideo también, a tenor del contrato es en las zonas de influencia de, bueno, afecta bastante más de la mitad de la población del país, UPM va a tener el poder de supervisar qué tipo de programas de formación se les da a los muchachos que estudian, porque tienen que servir para las funciones que necesita UPM, pero no es gratis, van a dar 20 becas, 20 becas es lo que va a poner UPM, a cambio de eso el Uruguay tiene que, antes de que ellos inviertan un peso, tiene que reformar los planes de estudio, y consultar UPM a ver si está de acuerdo, diciendo que además se obliga a tomar la visión de UPM, para redactar esos planes, a tomar la visión de UPM sobre el tema de la enseñanza. Yo realmente juro, juro, yo les decía, me quedé en el estudio jurídico, he visto firmar negocios de todo tipo, pero algo tan demencial como esto, algo en el que prácticamente una de las partes se suicida, gratis además, ¿no? porque, a ver, hay gente que dona riñones a cambio de paga, me parece que está prohibido, pero dona riñones y le pagan 20 mil dólares, y con eso, no sé, bueno acá no, acá donamos al riñón, y si el otro quiere después, nos paga, si quiere, y nos pagamos, mal, y poco. Realmente digo, a mí esto me causó un impacto terrible, el día que salió, agarré, era ya tarde, ya tenía que escribir una columna para el semanario que escribo, y bueno dije, voy a comentar esto, a ver qué, no sabía, como no sabíamos nadie, empecé a mirar, y empecé a ver, pero ¿qué es esto? Hay que hacerles un ferrocarril, ellos van a poner vetores, hay que informarles cada peso que se va a gastar en la construcción del ferrocarril, consultarles, UPM va a contratar técnicos que van a decir cómo se tiene que hacer el ferrocarril, ya algo salió, que aparentemente van a ser unos técnicos belgas, y eso se le va a cargar al costo del que el concesionario, o sea, en definitiva no paga el Estado, no, es decir, se le va a cargar al concesionario que haga el ferrocarril, obviamente va a ir en el costo del negocio. Empecé con eso, después empecé con las asesoraciones tributarias, porque, lo que decía Yojai, ahí hay todo un tema para estudiar, que eso es la ingeniería tributaria que hicieron, y jurídica por igual, son un montón de empresas, UPM no es una empresa, son un montón de empresas que negocian entre ellas, pasan, todo exonerado de tributos. Entonces, toda esa, a ver, ¿por qué no viene UPM? Yo soy dueño de los montes, soy dueño del vía, soy dueño de los tritones, no, no, cada zona franca es una cosa, los montes son otra, el que explota en la zona franca es otra, el que embarca para el ferrocarril es otra empresa, todas propiedades de UPM. ¿Para qué alguien multiplica las empresas? Porque empiezan a ser jugadas con los tributos, con los negocios de importación, de exportación, con las ventas entre ellos, es decir, ese es otro capítulo que me supera, lo traté de ver, digo, pero es obvio que ahí va a venir algo más, porque por algo crean esa multitud de empresas que van a jugar entre ellas, ¿no? Y yo miraba a eso y decía, pero esto no puede ser, y cada vez que iba avanzando me iba sorprendiendo más, ¿no? Cuando llego a la parte de la seccionalización tributaria, después llego a la parte de la legislación laboral, y veo que van a, que no se va a poder legislar sin consultar a UPM, no solo en las áreas donde está UPM, sino en todo el país, la legislación que se apruebe va a tener que ser para todo el país, y no puede, por el contrato, eso no puede perjudicar a UPM, de manera que sí, olvidémonos de avances en materia laboral, ¿no? o de derechos en materia laboral, porque si UPM no está de acuerdo no se van a poder legislar, si no terminamos en el juicio ante un paro comodial. Realmente es una cosa, a mí me causó una sorpresa infinita. Cuando llegué a la parte de la educación, digo, bueno, está. Se reba, un país que le pone la educación en las manos de una empresa privada directamente se está entregando atado de pésima. Porque si es malo atarse legislativamente, si es malo atarse desde el punto de vista del negocio, de la plata, entregar la formación, es decir, que nuestro técnico esté formado al servicio de una empresa, es nefasto. A partir de todo eso, y en charlas con amigos y con gente que está y con la orientación y la ayuda de gente de larga trayectoria en el tema del ecologismo, ustedes habrán visto que yo ni hablé acá del problema de la contaminación del agua, ni hablé del problema de los efectos en la tierra. No lo hablé porque soy medio burrito en eso y no quiero meter la pata. Yo no conozco nada de temas ambientales. Toda la vida trabajé con las leyes y invito a hacer negocios, pero no sé. claramente, esto no es porque a mí me parezca poco importante, es muy importante, solo que yo no sé quién para... hay otra gente que está más habilitada que yo para hablar de esas cosas. Pero lo que me parece relevante decir es que en conversaciones con esa gente que tiene formación en temas ambientales, acá hay gente que maneja esos temas, también. Bueno, yo le dije que también ese tema era problemático. Y que bueno, algo había que hacer. Algo había que hacer. Y nos empezamos a conversar, y nos empezamos a reunir. Y claro, uno llega a la conclusión, cuando mira esto, cuando mira este negocio, tengo acá el banco 3 sobre preso, digo, ¿por qué pasa esto? Ya no me refiero a por qué un gobierno firma esto. Uno puede tener muchas hipótesis, muchas. La más leve es decir, bueno, sí, la más leve es decir, bueno, esto formalmente va a subir el PBI, va a hacer ver que el Producto Bruto Interno es más alto, y eso nos va a permitir pedir más préstamos. Así que, que nos den mejor calificación como mercado para la inversión, y podamos pedir más plata prestada o recibir más plata en inversión. Bueno, eso, endeudamos, no es bueno, tal. Podría haber otras explicaciones, otros compromisos, otras cosas. No lo sabemos. Lo que sí es que, algo que es notorio, es que los gobernantes no defienden este contrato. Lo firman, lo hacen, lo dan por concluido. Les hemos dicho públicamente, de todo, si lo son, de distintos ángulos, desde el ángulo ambiental, desde el ángulo económico, desde el ángulo tributario, desde el ángulo jurídico, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista educativo, desde el lado le han dado. Nadie, nadie del gobierno se va a decir, no, miren, señor, están equivocados. Este contrato se firma por esto y por lo otro. Y nuestros beneficios van a ser este y el otro. No, salen a defender. Sostienen cosas absurdas, como que, las puestos de trabajo. A ver, con 2.000 millones de dólares. ¿Van a crear cuántos? 500 puestos de trabajo. ¿Cuántos millones de dólares es que necesita para crear un, un puesto de trabajo? Es delirante. ¿Qué se podría hacer en Uruguay en materia de fuentes de trabajo con 2.000 millones de dólares? Infinidad de cosas. Entonces, el argumento de los puestos de trabajo es muy débil, porque si tuvieran buena opción, realmente lo que les importara fuera crear fuentes de trabajo, bueno, usen esos 2.000 millones de dólares para abrir fuentes de trabajo genuinas, reales, y que la ganancia quede en Uruguay, y no que se la lleve una empresa que ni siquiera va a pagar impuestos. Yo creo que esto, para entender estos negocios, más allá de otras cosas más chicas que puede haber por abajo de la mesa, hay que entender que estamos en un mundo, igual que ver, no hay más remedio que cumplir que estamos en un mundo que se llama la globalización, nos llegó, nos cayó de lleno en Uruguay. ¿Y qué es esencialmente la globalización? Y, desde el punto de vista económico, es que los intereses que dominan el mundo son intereses de empresas transnacionales. Hoy, las empresas son más poderosas que los estados. Ese es, para mí, se podrá decir, maravilla, la cultura, todos, comunicados, la aldea global, sí, pero, cuando llegan las de apeso, ¿qué significa esto? Que antes las empresas tenían que venir a un país extranjero, pedir permiso, ser analizadas, pagar impuestos, someterse a las leyes, bueno, eso fue, eso ya fue. Ahora, son las empresas las que marcan las condiciones, las que le dicen a los estados, bueno, quiero venir, quiero que me haga esto, quiero que me haga otro, no me cobre lo que pasa allá, no me... Se incutió totalmente la situación. Hoy, el poder está en intereses económicos supranacionales, es decir, que actúan globalmente. Y esto es un caso clarísimo, aterriza esta empresa acá. Previamente, toda la inversión en madera, todo, y después aterriza, a poner las condiciones en las cuales van a hacer el negocio. Ellos dictan las condiciones. Esa es la verdad que es el tema real. Y hay cantos de cine, ¿no? El progreso, el PBI, los puestos de trabajo, la inclusión en el mundo económico, la inclusión en la integración en el mundo. Pero acá no hay integración en el mundo, hay una empresa que nosotros seguimos estando acá, y esta empresa viene y hace prácticamente lo que quiere. Es decir, no gobierna. Yo les decía, bueno, viendo toda esa situación, mirando el contrato, en mi caso otros habrá sido igual, o por otras vías, muchos hemos llegado a la conclusión de que algo hay que hacer en el contrato. Que no nos podemos quedar callados y permitir que este negocio se haga de esta manera. Esto no importa en absoluto, porque además es así, no importa en absoluto si la persona es blanca, colorada, frente al Cristo, independiente o de no sé qué, no importa si es cristiano o evangélico o humanista o ateo. Acá lo que hay es que somos uruguayos. Y como uruguayos, es que no podemos admitir que este negocio se haga así. Porque uno podrá estar de acuerdo o desacuerdo con el gobierno, podrá estar... Pero ahí es la cosa, los gobiernos los votamos nosotros. A UPM nos los votamos nosotros. Si UPM pasa a tomar las decisiones sobre nuestra economía, nuestros impuestos, nuestra legislación laboral, nuestra educación, bueno, la democracia se va a tacho. Nos podrá gustar o no el gobierno de turno, pero cada cinco años lo podemos cambiar. A UPM nos vamos a quedar atados por décadas hasta que dejen de ser negocios y se vayan, y nos dejen todo pelado y destruido. Bueno, les decía, empezamos a conversar, gente de distintos lados, de distintos palos, por felizmente gente de todos lados del país. Bueno, algo hay que hacer. Y bueno, tuvimos una reunión en la que fue hace... parece que hicieron un siglo, pero en realidad hace tres, cuatro semanas. Para principios, hace un mes. En la que nos juntamos gente de varios lados, con experiencias muy distintas, nadie nos preguntó ni nos preguntamos qué votamos, qué crees, qué pensar, no importa. El único punto común era que esto no es un negocio que Uruguay pueda hacer. Hasta las razones pueden ser distintas, porque a alguno le puede pesar mucho la contaminación del agua, al otro le puede dar mucha bronca que le usen el puerto como se le antoje, al otro que se le metan con la enseñanza, que no paguen impuestos. Estos son distintas motivaciones. Y así es. Son muchas las cosas, los problemas que este negocio tiene, y muchas las vías para llegar a la conclusión de que no hay que hacerlo. Y bueno, un poco decidimos encarar qué podemos hacer como ciudadanos para que este negocio no se haga. O, bueno, claro, quedaría la alternativa de modificar, lo Jairo decía, este contrato no nos salta nada. Hasta que un PM tome la sagrada decisión de invertir, podríamos no llevarlo a cabo, porque es nulo, porque es un contrato que no nos obliga. Pero bueno, lo cierto es que no hay que hacer. Y decidimos arrancar con una serie de cosas, que va desde la difusión de información sobre estos problemas, la realización de actividades como esta, esta es una de ellas, digamos, de dialogar, de recorrer y de, así como vino gente del interior a Montevideo para esa reunión, nos vamos también a ir y a intercambiar opiniones de un lado al otro. Y también decidimos hacer una cosa que puede parecer ingenua, pero que, si me da un minuto de escrito y tal vez no sea tan ingenua. Nuestra Constitución, esa que le van a pasar por arriba tan fuerte, tiene dos artículos que permiten que cualquier persona, cualquier persona, cualquier habitante del país, se dirija a cualquier autoridad del país para plantearle cualquier problema que le parezca. Es decir, hacer la pregunta o la sugerencia o la exigencia que le parezca. Y el Estado, cualquier autoridad del país, está obligada a contestarle. No tiene por qué decirle que sí, pero en realidad debe contestarle, darle las razones. Todas las decisiones de los organismos públicos en Uruguay tienen que ser fundadas. O sea, un gobernante no puede decir sí o no. Tiene que decir sí por esto o no por lo otro. Y acá, lo primero que está faltando es explicar y entender por qué hacen esto. ¿Cuál es la verdadera razón de esto? Y no se dice. Lo que en definitiva nos planteamos hacer fue usar ese mecanismo que se llama petición, derecho de petición, por el cual cualquier habitante del país puede dirigirse a cualquier autoridad del país y exigirle que le explique, que le informe sobre lo que le pregunte o que tome una decisión que al habitante le parezca conveniente. Y legalmente lo pone al gobernante que sea en la obligación de contestar y de contestar fundadamente, explicando por qué. Entonces, hemos empezado a armar, no sé si a veces algunos ya se han enterado oficialmente o por trascendido, pero hemos empezado a armar una petición, armamos un borrador de petición y estamos mandándolo a firmar por vías virtuales, básicamente a través de una página de Facebook que se llama UPM2, UPM2NO. En esa página está el texto de la petición, que se puede bajar e imprimir. Yo la he entendido. Ah, yo me imaginé que alguno estaría enterado también. Bueno, estaba informando porque entre las actividades que estamos tratando de hacer, una es esa. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, en primer lugar, el primer objetivo es dar una señal de que hay uruguayos que no estamos de acuerdo. Somos muchos los uruguayos que no estamos de acuerdo y que no podemos aceptar con pasividad. Es nuestro deber manifestar. El gobierno después hará lo que quiera, pero es nuestro deber manifestar nuestro punto de vista. Que no se diga lo hicimos con la conformidad de todo el mundo. Inclusive porque en Finlandia también se fijan en eso. Si todo el país parece aprobar la cosa, va a ser mucho más fácil que negociar. Si ven que hay resistencia dentro del país, lo van a pensar dos veces. Entonces la idea es, bueno, vamos a manifestar esa disconformidad. Es un texto muy simple que simplemente plantea las razones por las cuales no estamos de acuerdo. Y son muchas, son variadas, no son tantas. Son el endeudamiento que significa para el país, la pérdida de autonomía que significa para el país, la afectación de las aguas, la afectación de la libertad en materia de enseñanza y en materia laboral, y la posibilidad todavía de que el país sea sometido. Siempre estamos después bajo la presión de que nos van a llevar a juicio en el extranjero. Es decir, vamos a terminar pleiteando en un tribunal absolutamente cerrado, ¿no? Porque todos sabemos que el Banco Mundial ha financiado incluso la forestación. O sea que, evidentemente, tiene conexiones con estas empresas. La idea es que esa petición, por un lado, manifieste nuestro rechazo. Está abierta la firma de cualquier persona que la puede firmar y nosotros la vamos a ir a presentar en presidencia. Bueno, veremos de hacerlo llegar, veremos de hacerlo llegar por el papel para que la puedan decir, ah, bueno, acá hay algunos ejemplares ya impresos, que pueden después estar. La idea es, por un lado, dar nuestro reclamo, nuestra queja. Y por otro lado, poner al gobierno en, si logramos las firmas suficientes, es la obligación de dar una respuesta, de que tengan que decir por qué insisten en un negocio que es tan perjudicial. No les quiero vender mariposas, ¿no? Muchas veces los gobiernos no contestan. A las peticiones los gobiernos no las contestan, muchas veces, otras veces sí. Pero si no lo contestan, están en una nueva infracción. Y si no contestan, van a estar legitimando las críticas que nosotros hacemos. Porque si tuvieran argumentos para demostrar que esto es beneficioso, lo usarían y lo dirían. Entonces... Y otra cosa. No responder a un pedido de... Si yo voy y presento una petición, es muy lógico que no me conteste, porque ¿quién soy yo para presentar yo solo una petición? Si somos dos o tres, seguramente pase lo mismo. Ahora, ¿qué pasa si somos miles y miles de personas que estamos protestando por ese contrato y exigiendo que se nos dé respuesta? La lógica del hormiguero. La lógica del hormiguero. Una hormiga sola. Una hormiga sola nada. Pero si somos muchas hormigas, podemos... Creo que va a ser más difícil que se nos niega y menos una respuesta. Y ahí podremos juzgar si mienten o no mienten, si tienen algún argumento o no lo tienen. Yo quería cumplir con esto. Con la invitación... Acá Gutiérrez está perfectamente informado de eso y veo que hay otro compañero que también lo está. La invitación a que no nos quedemos quietos, a que nos informemos, a que escuchemos distintas campanas. Y en la medida que nos convenzamos de que este es un mal negocio para el Uruguay, bueno, hay vías para actuar. Existe la posibilidad de vincularse con esta red que estamos creando, existe la posibilidad de firmar la petición y de contribuir a... a... a bueno, a de algunos no tener más cara al gobierno en este tema. Reitero, para los que tengan Facebook, los invitamos a expresar, para que ustedes se formen sin ningún compromiso, van, la ley es una página pública abierta, se llama UPM2-NO. UPM2-NO. Es de acceso libre y ahí pueden informarse, ver... Incluso ahí hay mucha información que no tiene que ver directamente con la petición, sino con las otras actividades. Y la otra información, que todos los días hay compañeros con formación, en el caso de Ojai, por ejemplo, es uno de ellos, pero hay otros, que nos aportan datos nuevos, desde cómo están marchando las habitaciones ambientales, una cosa bastante indignante, cómo están los índices de contaminación de las aguas, en fin, hay una serie de información que ahí está. Los invitamos a que la vean y tomen a decirles, si se quieren incorporar al grupo de FEM, será para ser muy bienvenidos. Yo, si ustedes, Ojai lo decía, yo lo reitero, me encantaría si hubiese intervenciones, opiniones, preguntas, discusiones, si alguien no te acuerdo, bienvenido sea porque acá la verdad revelada no la tiene nadie. Les agradezco la paciencia. Gracias. Gracias.